Leonardo, con esas imágenes no nos vamos a ir con tus imágenes, vamos a seguir con tus imágenes mientras acá en estudio el economista de la Universidad del Pacífico nos va a hablar sobre un tema que nos preocupa, el futuro. Vamos, Mijael. Así es. Nos acompaña Flávio Ausejo para conversar sobre qué viene después de todo esto en términos económicos. Adelante. Gracias, Mijael Magali. Efectivamente, aquí la palabra clave en realidad es velocidad. ¿Cómo estábamos hace tres semanas? Hace tres semanas el gobierno había cambiado las reglas de juego para lo que era inversión pública y también se estaban generando nuevos mecanismos y sobre todo había un afán por un tema de control sobre la acción del Estado. Tres semanas después que tenemos, tenemos básicamente un tema de atención a los damnificados. Esto implica agua, refugio y además mantener las comunicaciones funcionando. Y en el mediano plazo en realidad lo que se va a requerir es un tema de reubicación porque las personas que han sido afectadas no pueden regresar a los sitios porque claramente estaban en zonas vulnerables y además tenemos un esfuerzo de reconstrucción, hospitales, escuelas, centros de salud. Entonces, en conclusión, ¿esto qué significa? Por un lado, lo que se va a requerir es mayor velocidad y mayor velocidad implica soluciones innovadoras para situaciones que no estaban previstas y esto implica relajar los controles. Y frente al relajamiento de los controles y la posibilidad de acciones indebidas, corrupción, lo que se va a requerir en realidad es una vigilancia ciudadana porque es lo que se necesita, que las autoridades inviertan la plata que en este momento tiene el arca abierta de una manera que mejore la calidad de vida de las personas. Y aquí lo que se necesita con urgencia es medidas concretas en el sistema de justicia porque lo que no puede pasar es la impunidad, donde las autoridades que no actúen de manera correcta no reciban la sanción correspondiente rápido. Bien, muchísimas gracias por esta información. Nosotros vamos a regresar con Leonardo Cabrera.